Marcamoy en 120 con 10 piezas, o sea, transmisador con espejo, está súper bonito Tabletas efervescentes de rosas en 100, miren acá hay pasadores en 36, cucas Hola bonitas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho, mucho por darle click a este nuevo video Que como ya lo vieron en el título, el día de hoy estamos grabando en ProGirls Es una tienda de maquillaje, uñas, novedades, productos para pestaña Bueno, tienen muchas cosas que yo sé que les van a encantar Hay productos que se venden por pieza, algunos por docena Hacen envíos por años y mínimo de compra, eso me encanta Para todas las bonitas que quieran venir a comprar para iniciar su negocio Que quieran comprar para uso personal, lo pueden hacer aquí Ellos están ubicados dentro de la plaza Importachina Ellos están aquí solitos, a gustos, en el piso 4 de la plaza Importachina aquí en Uruguay Así que mis niñas, vamos a empezar con este video, la cosa se viene buenísima Así que preparen su café, preparen sus palomitas, preparen sus papitas Porque vamos a empezar con este videíto Miren mis niñas, así es como se apetece arriba Nosotros estamos hasta el piso 4 de la plaza Importachina Ya grabamos la tienda de allá abajo que está grandísima Y bueno, aquí se empiezan a ver más movimiento en la parte de arriba Pero quiero que vean, cuando ustedes suban las escaleras O suban por el elevador, van a encontrar así la tienda Pro Girls Cosméticos Tienen producto de maquillaje, skin care, producto de uñas, novedad Y ahorita pues ya tienen también mucha novedad Que es lo que se está pidiendo ahorita La gorra de Barbie la tienen en $45 pesos Para que no la vayan a pagar al centro que en $60, que en $55 En $45 pesos Tienen toda la línea de prosa, también aquí en $20.50 ¿Todo lo de prosa está en $20.50? Todo, el delineador, el tintero, todo Cataleya 25 Ah, yo les acabo de subir una historia de este Rimmel Que es el que ahorita traigo, está buenísimo, buenísimo El cepillo está padrísimo, vean ¿El mayoreo a partir de cuántas piezas es? Ahí tengo desde... ¿Desde una pieza ya es mayoreo? Del Rimmel Cataleya, vean Desde una pieza ya es mayoreo Y tienen aquí mucha línea También hay del Essence, que también se puso muy de moda El Rimmel Naturista en $20 pesos de Hell in Colors Que también es buenísimo El Rimmel Moy en $15 pesos Gel en $15 pesos El Nude en $20 pesos Y vámonos para acá adentro porque tienen mucha novedad acá De este lado tienen esmalte en $8 pesos Bueno, el de prosa no creo que esté en $8 pesos Pero todo el Moy sí lo tienen en $8 pesos la pieza Hay muchos colores aquí Miren, el prosa ya vi que está en $23 Aquí tiene el precio en $23 pesos De este lado tienen mucha sombra también $50 pesos Paleta de $40 o la docena en $3.98 Sombritas en $85 pesos De glitter Acá hay sombrita de $15 pesos Estas en $20 de acá De ese ferre color $320 con $20 con $24 pesos Estos triangulitos Sombra duo colorina en $15 pesos Acá hay más sombra de glitter El pegamento para glitter en $180 Sombrita de $95 Acá hay más sombra de paleta en $20 pesos El glitter en $25 Es este que está acá De este lado hay sombrita holográfica Que es puro glitter en $38 pesos $38 pesos Acá de este lado hay corrector Miren las paletitas de correctores En $280 con $24 Corrector en barra en $325 pesos Líquido en $375 De la marca Nuda en $115 De este lado también hay como corrector No tenemos precio de este Este está en $35 pesos Vean con $12 piezas Primer para sombras en $45 Rubor y gloss en $10 pesos la pieza De este lado hay más rubor De cuatro tonos Es esta en $220 con $12 Aquí hay contorno en polvo En $35 la pieza $350 la docena De este lado vean hay rubor en barra Ay este es el que yo quiero Tanto me lo piden Acá hay polvitos De este lado hay en $350 Con $24 piezas Iluminadores Acá hay también iluminador en $300 pesos Acá hay más Iluminador de fruta en $35 la pieza O $240 la docena Acá hay gloss Este en $85 la docena Este también es como balsamito para labios Y este está en $155 con $24 piezas De este lado hay labiales en $92.50 con $12 Labial mate en $180, $180 Miren esto es para Halloween De colores neón También padrísimos $160 $180 Acá hay bases en $180 pesos Con $24 piezas Miren esta en $220 El maquillaje con $12 Acá hay más maquillaje Vean de durazno En $220 Super Stay En $350 con $12 piezas Si lo buscas así en polvo También lo tiene En $230 este con aloe en $12 piezas Polvo para fijar el maquillaje en $35 Polvo mate $235 Acá hay más polvo $520 $320 $150 Acá hay más Lip Loss En $195 pesos Vean viene mate Y brillosito Este es mate en $195 Otro labial Vean que bonitos colores En $195 Miren también tienen MAC Acá hay delineador con labial en $24 Engrosador en $20 pesos $160 con una El que trae la florecita adentro Acá hay Gloss En $220 pesos la cajita Con $24 piezas De este lado hay mucho lente Pero el lente se los voy a enseñar Allá afuera Porque los tienen exhibidos allá afuera Miren acá Hay pomada para ceja en $170 Pestañas de $90 Con pegamento Miren acá Hay lápiz también de colores En $65 pesos El delineador de pincel Este es delineador con Máscara transparente En $180 Acá Ay miren las esponjas Que bonitas Vean $80 pesos Este paquete $30 ¿30 esta? Ay gracias ¿Y esta que es como huevera? Sí Tienen 4 esponjitas Te salen $25 ¿Y esta de acá? En $46 Y si te vienen en $8 Viene tipo de huevera Ah sí Viene así O tenemos Estas son nuevas Nos salen en $125 Y son 12 paquetitos Wow Casi a $10 pesos Cada paquete Y trae un montón Hay mucha esponjita Aquí lo que busquen De esponjita Van a encontrar De este lado Tienen mucha máscara De pestañas $195 De aguacate En $140 Delineadores líquidos Este de $190 Glitter Delineador de glitter En $20 pesos La pieza Este de colores En $195 $240 Miren este está bien bonito También De colores Delineador En $200 pesos Miren para Efecto microblading En $165 El gel de ceja En $125 Y vean Que bonitas figuritas Acá arriba También hay para La ceja En $250 La paletita Vean Trae hasta Las pinzitas El cepillo La plantilla Y los polvitos En $50 También está En $50 Miren Acá hay otra De $50 Hay mucha cosa Bonita Pueden ver Que también manejan Mucho skin care Mucho skin care Aquí está este Que se puso de moda También por los colores Que te unifica El tono de la piel $450 Con $12 De este lado De niacina Para el ¿Cómo se llama? Para los ojos En $35 Este está en $27 Pesos Benzen Para los ojos Oscuros Para la oscuridad De los ojos En $35 Contorno Proce En $36 Mascarilla Para ojos En $30 Parches De ojos En $320 El far sale En $45 La pieza De este lado Son Setting spray Fijador De maquillaje Pero con brillo Vean En $60 Estos Son Serum En $210 La docena Hay de Vitamina E De Bava de caracol Este es de Lactobacillus Ácido hialurónico Vitamina C Ácido hialurónico ¿Cómo se llama? Pomegranate Este Granada Té verde Este es de Ácido hialurónico También Pero este está en $45 $24 En $35 Acá abajo Tienen el gel antibacterial Vean En $108 La docena En $63 Para la depilada Vean En $45 Miren Ahí está el lápiz En $12 HB Acá tienen El Acondicionado Con aceite de coco Gel de arroz Exfoliante Vean Vaselina En $40 La booktape En $30 Estas son mascarillas En $45 Este está bien bueno Para los pies En $45 Cepillo de silicón En $25 Ampolleta en crema De aguacate Para el rostro En la noche En $50 Que son estas Estas para las manitas En $65 Ahora vamos Para acá Acá hay más Miren De este lado Hay la crema Para las boobies Y para la pompa En $35 Una crema Humectante De durazno En $35 Este es un spray Dice Ha de ser como Un tónico ¿No? En $35 De aguacate Desmaquillante Con aminoácidos En $40 Agua de rosas En $40 El gel de rosas Y aloe vera En $40 Y este como De cápsula En $40 Acá hay más Suero de la marca Moy En $120 Con $10 O sea Te queda En $12 Cada uno Y vean Hay de arroz Bava de caracol Vitamina C Aloe granada Ácido hialurónico Y pepino Te queda $12 De este lado Hay suero Con primer De niacinamida En $28 Suero blanqueador En $28 Colágeno Concentrado En $75 Y ácido hialurónico En $75 De este lado Hay más mascarillas Miren Pureza Dice Trae 6 piezas Burbujeante De rosas En $45 $45 Está en $35 Trae 10 piezas En $35 De aguacate $45 De café De $40 De carbón activado Toallita desmaquillante A $6 Esa es la mascarilla Burbujeante En $35 Jabón con cepillo De silicón En $45 Este es bloqueador Este es bloqueador solar Sunscreen Es como para Después de asolearte Más bien No es bloqueador Es para como aliviar El calor En $45 Este si es Bloqueador solar Con protector del $90 En $210 Estos son jabones Estos son jabones Este es de Leche y miel Bava de caracol Este es de Carbón activado Este tiene 7 frutas en una Y este es de Ay no sé Para el acné dice Este está en $145 La docena Ok Este es el jabón Aclarante El que es de Colores en $210 Con 12 piezas De este lado Tienen también La mascarilla Líquida En $3 La pieza Ok De este lado Tienen Miren Mucha novedad Aquí hay Organizador de labiales En $55 De este lado Son el organizador De perlas Que es este En $75 El botecito De basura Kawaii En $20 Miren Es un bote de basura Pero debe traer stickers Yo creo El espejito Vean de gatito En $40 Acá hay Organizador Miren Este organizador El de acrílico Pues dice Creo que es $50 No creo Creo que es $75 $75 Godetes $75 Espejito De bolsillo En $85 El paquete Miren El organizador Con espejo Está súper bonito En $90 De este lado Hay cremitas Con aroma En $220 La docena Que te queda Menos de $20 La pieza Y hay diferentes Aromas De este lado También tienen Body Para que huelas Bien rico En $480 $80 De mayoreo $60 La pieza Hay muchos Aromas De este Perfumitos Vean como De princesas En $35 Estos kits De crema Perfumen $48 Perfume Para el cabello En $2.65 La docena Cremita Para las manos En $72 Con $8 Piezas Esta es Mascarilla Soft Tabletas Efervescentes De rosas En $130 Removedor De cutícula De rosas Y aceite De masajes En $120 El spa El jelly Para el jelly spa También lo tienen aquí Tiene mucha cosita De esta Les digo que Para uñas También tienen Bastante De este lado Tienen pegamento El acrílico Mi cherry Que está buenísimo En $230 Las gamas De guapísima En $90 Este es Miss cherry Es gel Venden Mucho A ver Aquí les decía Que tienen Mucho producto De estudio Suyo Nail De guapísima Muchos Muchos colores Miren Aquí el grandote De estudio Nail Lo tienen En $180 El de 120 gramos Y el chiquito Un chiquito Un 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 Estos Aquí En $57 El gel Sólido Con $25 De palante De este lado Tienen tinte Keratina En $41 Tinte color Seca En $38 Sede Acapilar En $129 $51 Shampoo En $51 Ampolletas En $29 Ampolletas Suero Reestructurante En $20 Bueno es que aquí tienen una cantidad muy grande de productos para el cabello Miren de esta marca Miren de esta marca Miren de esta marca mecánica Mecánica Accesorios para el cabello desde liguitas en $115 $175 $175 $135 $135 $135 Las scrunchies Miren se salió volando $65 Miren acá hay pasadores en $36 Cucas Estas liguitas de $25 $75 La que brilla en oscuridad Vean Hay mucha Las liguitas en $30 $40 La de tubo en $60 Bueno tienen mucho aquí Acá hay más de $143 $143 $95 Esta Acá hay cepillos Lámpara Con espejo Bueno eso no sé qué sea De este lado hay de la marca Caramia Profesional Es gel Todo esto es gel polish No tenemos precio De este lado hay un set Calancing $42 Ah son de De manicure Aquí también hay Para manicure en $70 Prezone En $38 Tips de $25 Tips en $234 Para hacer tu Muestrario En $28 Hay mucho foil De $35 Tuvo para curva $20 Pinceles De este lado ya no podemos pasear Porque aquí es donde Cubran Pero bueno Para que tengan una idea Todo lo que pueden encontrar aquí Es una tienda que tiene Muchisísimo Producto Por donde camines Hay producto Aquí miren Sacapuntas de $35 El espejito Con cepillito de Kitty En $15 De este lado hay cepillo de Kitty En $45 Pesos $22 Este con glitter Adentro El espejito de Kitty En $120 Con cepillito La $20 Es el grandote de Kitty En $45 Aquí está la mascarilla de Kitty A $2 A partir de $20 Piezas Ya sea para labios Para ojos Y para ojos Aquí hay para el celu Miren Y también estas cajitas Como camaritas Que prenden Que prenden Creo estas Y bueno De este lado Está la gorra Mucha novedad Aquí de mallitas Miren La mallita En $264 Pesos Talla 2.4 Ceruit Talla De $65 Tinta En shampoo De cengibre De $5 Plumitas En $250 Con $36 Y de este lado Están Los lentes Que les decía Que ahorita Les iba a enseñar Miren Aquí están los precios Por docenas $170 $180 De este lado Vean $165 Tipo carrera $165 $145 También tienen Con aumento En $165 Estos de acá En $170 Tipo aviador En $155 $145 Estos de acá En $180 Mucho lente También pueden encontrar Aquí Mucho lente Mucha novedad Mucha cosa bonita Pero bueno Ahorita Hay mucha gente Mi niña No me es posible Como grabarles Tantísimo Pero tienen Muchas cosas Aquí Les hice un recorrido Así como muy rápido Para que estén Una idea De lo que pueden encontrar Tienen cosas A muy buen precio Y bueno Recuerden que ellos Están en el piso 4 De Plaza Uruguay Plaza Importachina En el local 402 Y 403 Aquí están Sus números De teléfono Pero ya saben Que en la cajita De información Les dejo Todos esos datos Vean aquí También Ni había visto Esta pared Llena de brochas Les digo Que encuentran Un montón De cosas Pero bueno Con eso Me despido Si llegaron Hasta aquí Dejenme Le mojo De una fresita Para saber Que vieron Este video Completito Hasta el final Y Si vienen A comprar O Si hacen Sus pedidos Son foráneos Por favor Mencionen Que vieron El video En mi canal Y así Cada que tengan Cositas nuevas Pues yo voy a venir Corriendo A grabar Para ustedes Las quiero mucho Les mando Un beso Un abrazo Y un fuerte 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 Aprieto Son Hasta mañana Bye Bye Bye